Afortunadamente, adelante Ricardo. Michelle Pamela, buenas tardes. La buena noticia es que no se ha establecido. Hay un dato curioso que él, dos horas antes de este incidente, publicó en Facebook la tumba de su padre muerto, quien aparentemente, según los medios locales, murió a manos de la policía en un enfrentamiento. La madre hizo también una demanda que se desestimó. O sea, que eso puede tener una conexión, pero con la escuela no lo sabemos. Y afortunadamente que siguen de vacaciones los alumnos. ¡Qué suerte! Exacto. No sabemos exactamente cuántas personas había adentro, pero nadie resultó. Están pendientes a la investigación. Muchas gracias. Vámonos. Pánico en un concierto de Maileo Ruiz. Esto fue en Colombia. El cantante fue evacuado del escenario cuando unos pistoleros abrieron fuego mientras buscaban a un expresidario. Bueno, una persona murió y se reportan dos lesionados. Adelana Villamarín tiene las imágenes del caos que desató esta lluvia. Fue más de primer impacto en vivo. Hay una luz al final. Conocido en las pilas del Inter de Miami. Aquí está Alejandro Berry para decirnos de quién se trata. Bueno, ya todos lo habíamos adelantado un poquito ayer, pero ya es oficial. Ya es oficial, Pame. Qué gusto acompañarte a ti y a toda la gente. Y muy buena suerte a todos los jugadores. Y así nos pedimos en esta tarde de impacto. Así es. No olvides sintonizar su noticiero local y nos vemos mañana en otra cita de Primer Impacto. Buenas noches. Por favor. No olvides. ¡Gracias!